Y es que amigos, miren lo que dice este tuit, dice, urgente, la dictadura de Maduro ha ordenado acuartelamiento tipo A. En todas las unidades militares, batallones y destarcamentos del país, nadie sale sin permiso del jefe de los servicios y se suspenden las vacaciones y permisos. Maduro tiene miedo. Señor Venegas, lo que se acaba de decir ahora mismo aquí, yo creo que ya es algo muy fuerte de lo que se puede esperar. Están hablando de que es una operación, primero, psicológica, que puede terminar en una operación que puede acabar con el tirano maduro. Yo más por ahora pienso que es una operación psicológica, porque hay que entender una cosa que es muy importante. Una operación de ese tipo, no es correcto decirlo así, pero voy a decirlo para que se entiendan, lo de menos es el chupinazo o llegar allí y llevártelo. La parte mollar de la operación es todo el planteamiento previo, la información, la contrainformación, el conocimiento del terreno, las rutinas, quienes están, por donde van. En el momento dado, si hay un previsto, tiene que haber una alternativa, tiene que haber una ruta alternativa, tiene que haber un plan alternativo y un plan sobre el plan alternativo. Es decir, ese montaje no es una cosa que se haga en siete días como son en las películas, sino que eso requiere meses de trabajo. Y además, con una dificultad añadida, que en ese momento tú tienes ese trabajo y se produce un cambio radical en los protocolos del objetivo y del paquete, como suelen decir, pues en ese momento te han hecho un descosido. Yo creo que es una guerra psicológica. Yo creo que también es una forma de poner nerviosos no solo a Maduro, sino a los que están alrededor. Porque aquí hay mucho experto y hay mucho militar, pero los militares ahora que haya en Venezuela, pues no son los militares que podemos entender, por ejemplo, un ejército verdaderamente serio, formado, que se dedica a lo que se dedica, sino que ahí hay mucho desgarra manta. Es decir, hay más generales en el ejército venezolano que todo el ejército norteamericano. Es una cosa completamente alucinante, no tiene ni piel ni cabeza. Entonces, yo creo que es una guerra psicológica y que anima también, por ejemplo, a que haya cierto nerviosismo, ya que, bueno, pues claro, todo lo que sea añadir tensión al núcleo, no al núcleo, sino todo ese entramado, que es un entramado complejísimo, eso sí que es, bueno, yo creo que estamos casi a la altura en la mafia nuestra, pero allí es tremendo. Entonces, yo creo que es ponerle nervioso y ojalá, ojalá, yo ojalá, que de verdad estén trabajando ya para el momento dado, cuando ya no estemos hablando del tema, de repente decir, ¡pum! ¡Uy, lo que ha pasado! Es que Carlos Morina es persona autorizada, ¿eh? Y puedo decirlo que es muy, muy autorizada y están en ello. Lo que pasa es que también es verdad que esas cosas no se cuentan, esas cosas se hacen, ¿sabes? Entonces tiene un componente de guerra psicológica muy importante. Nicolás Maduro, su tiempo ha terminado, él lo sabe, Nicolás Maduro sabe. Yo creo que está agotando el tiempo para tener su salida negociada y supongo que lo estará negociando con los Estados Unidos, que es el que tiene o puede garantizarle algún tipo de salida, porque la salida que los demócratas deseamos que tuviese sería la del procesamiento y el encarcelamiento. Primero por robar las elecciones, por ser un dictador sátrapa, por tener la realidad del licoide como medio de tortura al pueblo venezolano, por llevar uno de los países más ricos de Sudamérica a la pobreza y a la mendicidad, por tantos motivos, ¿no? 8 millones de venezolanos que ha expulsado en esa diáspora de la que hablaba Molina. Bueno, nosotros, los demócratas creo que la mejor manera sería esa, en una democracia normal, en una democracia madura, en una democracia establecida, pero lamentablemente tenemos una democracia al estilo a la que Podemos y Sumar, preconizan ellos que defienden ese tipo de democracia, bueno, pues esa es la realidad que existe en Venezuela. Yo quiero aprovechar brevemente, simplemente para recordar y decir que mañana en la teoría de Madrid el Partido Popular ha organizado un acto con la resistencia venezolana. Tenemos un diálogo con Mariano Corina Machado y además con una mesa redonda con distintos exiliados venezolanos como el alcalde del área metropolitana de Caracas. Hay una cosa que me gustaría saber si alguien lo sabe, porque estoy intentando averiguarlo, la familia del mundo, que la tenían rehén algunos... Bueno, la familia del mundo, su yerno, hija y nieto todavía están ahí, siendo objeto de amenazas, coacciones y esa es la realidad, es la realidad a la que se ha prestado este gobierno de manera miserable. ...el cómplice de un secuestro con amenazas. Sí, estoy de acuerdo.